No como el malo, el grosero, el machista. La casa de los famosos, el rey grupero, quiere disculparse con Patti Navidad por estrategia. Activa todas las notificaciones. En una plática que tuvo en el baño con la materialista, ella le mencionó que si él hubiera sido sentenciado en esa ocasión, posiblemente Patti Navidad hubiera regresado y él hubiera sido eliminado. Y esto es simplemente por la actitud que él ha tenido con una mujer, ya que el público debe verlo como una persona machista, poco caballerosa y que no tiene un sentido de respeto no solamente con las mujeres, sino con la gente en general. Por ese motivo, le dijo que se pusiera a pensar en cómo lo tomaría el público y que tal vez por ahora lo mejor sería estar tranquilos. Ante esto, el rey grupero manifestó que tenía razón y que posiblemente el público lo vea como una persona que no respeta a los demás y que incluso Patricia Navidad podría ser un referente a la madre de familia del público. Así que obviamente a nadie le gustaría que estuvieran atacando así a su mamá, a su hermana o a alguien de su familia de esa forma. Y que tal vez lo mejor sería disculparse. Pero obviamente, esto no lo dijo de forma sincera, sino más bien por estrategia. Es decir, disculparse para que el público no le diga nada y de esta forma lo vean como a una persona que recapacitó. La materialista optó por decirle que mejor dejara las cosas como están y que simplemente se comporte mejor, ya que por ahora si se iba con Patty a el Zoom, lo sacarían por machista y por maleducado. Aquí lo que llama la atención es por qué la materialista no le dijo todo esto antes, por qué dejó que hablara y hablara y hasta apenas ahora le advierte. ¿Tú qué opinas de todo esto? Activa todas las notificaciones.